Música ¿Dónde estamos papu? ¿Esto no me va a pasar? No, que no. Un ovni. Música Mirá el R8 que viene acá. Zarpado. ¿Lo viste? Hemos zarpado el R8. Ay Dios, se me aceleran los latidos. Bueno, estamos sobre la Colleen's. A view. Felina view. Se van a comprar, como todos los días. Y acá vamos a pasar por la Lincoln. Acol. Oh, que dragás. Uy, famosa. Uy, mamá, lo pego. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, en un ratito les muestro más.